Frena de esos noticias buenas noches marzo 30 7 y 30 de la noche quiero dirigirme al país en esta ocasión para aclarar un tema que me ha llamado la atención especialmente cuando las autoridades quienes están distribuyendo bonos o bolsas de comida que no llenan las expectativas del pueblo empiezan a comunicar públicamente que las mismas sólo son para las personas más desprotegidas a las personas más desprotegidas hay que protegerla no cabe duda de ello pero en mi mano está el decreto 81 que fue el que ordenó la suspensión de una serie de actividades comerciales en el país el cual establece toda una serie de procedimientos que las empresas deben cumplir la empresa o actividades económicas cerradas dice el decreto 81 deben solicitar la suspensión temporal de los contratos de trabajo contratos de trabajo ante la autoridad del ministerio del trabajo este mismo decreto en su artículo 2 establece el hecho de la suspensión de trabajar y de pagar salarios esto no generó la crisis jamás vista no obstante en el artículo 5 establece que los trabajadores cuyo contrato de trabajo hayan sido suspendido de acuerdo a lo establecido en este decreto serán incluidos en la lista de beneficiarios de los programas que establezca el órgano ejecutivo para mitigar la falta de ingresos regulares mientras dure la suspensión entonces de qué nos están hablando las autoridades estos programas se indicó que iban a ser para todos los trabajadores que sus actividades habían sido suspendidas cómo es que ahora sólo hay programa para un sector de la sociedad el gobierno tiene que ser claro se lo hemos reiterado en varias ocasiones si decretaron el cierre este mismo decreto de la legalidad de que deben apoyar a la gente de eso no se está hablando la gente que no va a tener ingresos ni salarios entonces llega la hora que estos problemas se aclaren hemos exigido moratoria en las deudas con los bancos y las casas comerciales hemos exigido moratoria en los servicios públicos hemos planteado que es necesario que el gobierno dicte una medida por decreto ejecutivo que obliga al pago de por lo menos 15 días prorrogable a 30 de salarios y hemos planteado que a las personas desempleadas y a los cuentapropistas a esos que están desamparados se le entregue bonos por el orden de 500 baluas este problema no se está atendiendo correctamente y genera toda clase de incertidumbres y preguntas el gobierno tiene que hacer lo correcto y tiene que sacar al pueblo de esta zozobra en la que todos los días lo tiene sometido porque no da cuenta clara hacia dónde vamos la militarización de nuestras calles no resuelve el problema del hambre tampoco intimida al pueblo lo que requerimos son respuestas contundentes de parte del gobierno moratoria bonos y salarios eso le va a dar garantía a nuestro pueblo y eso va a llamar a la calma es determinante porque cuando la gente se desespera de forma colectiva como vimos en estos días atrás ocurren cosas muy lamentables y debemos evitar eso dando los pasos firmes y serios que requiere el país en estos momentos en beneficio de la mayoría del pueblo panameño la paz y la tranquilidad hemos insistido radica en los alimentos y medicamentos que debe recibir la población la única forma de poder que esa paz llegue es con garantías de comida y alimento por eso el gobierno tiene que actuar más seriamente en torno a estos temas hay toda clase de crítica con relación al tema de los bonos y de la famosa bolsa porque nos ha actuado con claridad y ese es parte del problema al pueblo tenemos que seguir exigiendo derechos claros no podemos permitir no podemos permitir conculcar los derechos y garantías fundamentales sin duda hay que criticar lo que está malo para que el gobierno corrija y pueda enderezar el barco esto es importante a nuestro entender frena de eso noticias